Así fue la captura de este sujeto que intentó robar una escalera telescópica la cual se encontraba encima de un vehículo estacionado en el Girón San Carlos, en El Agustino. En las cámaras de seguridad podemos ver a Juan Jesús Carrasco Molle, quien merodeaba la zona, vigilando de que nadie lo vea para poder llevarse la escalera. Se acerca al auto. Continúa revisando para ver la manera de cómo sacar la escalera. Finge irse, pero nuevamente regresa al vehículo. Al no lograr su objetivo, se retira para buscar más herramientas para poder llevarse la escalera. Pero es en ese momento que aparecen los efectivos y el delincuente comienza a correr. Pero este no fue el único robo que logró frustrar el personal de Serenazgo. Aquí vemos a este otro sujeto que, provisto con una pata de cabra, intenta romper la puerta e ingresar a un agente bancario para robar. Luego de unos minutos, sube a un bus de transporte público y se retira. Pero esto no había terminado. Pasados unos minutos, el delincuente regresa para intentar robar. Pero aparecen los agentes e intervienen al sospechoso, identificado como Alex, Joel, Valle y Yescas, para luego llevárselo a la comisaría más cercana. Gracias a las cámaras de videovigilancia, se están previniendo diferentes ilícitos penales que se cometen durante la noche y el día. Ambos delincuentes han sido llevados a la comisaría del distrito y serán denunciados por el delito de tentativa de hurto agravado.